Hoy es 21 de febrero del 2022 y vamos a dar inicio a nuestra clase de macroeconomía 3. Oigan, ¿qué les parece si vemos lo del examen? Porque después del examen hubo varios que se regresaron para hacer preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de que empiece. Bueno, yo sigo con las mismas cuestiones que le habíamos planteado la vez pasada, ¿no? A ver, Luis, adelante. Menciónalas. Bueno, no sé si recuerda que le había mandado la imagen de la clase, de los apuntes de clase. Entonces, pues le quería preguntar de qué pasaba con esa pregunta. De que si se tomara bien o no estaba bien o cómo. Bueno, esa es la primera. ¿Y la segunda? Bueno, la segunda es respecto a la primera pregunta. Que si bien revisando ya después los apuntes con calma, me di cuenta que no habíamos marcado como el hecho de la ineficiencia dinámica. No lo habíamos marcado como una crítica relevante para el modelo. Le quería preguntar por qué la otra, o sea, por qué la otra sí, porque no me quedó como muy clara en el momento. Bueno, lo que yo noto es dos cosas. Hay que poner atención a los detalles, ¿sí? ¿Qué es lo que finalmente causa el crecimiento a largo plazo? ¿Qué es lo que encontramos, Luis? Lo derivamos. ¿Qué es lo que causa el crecimiento a largo plazo? A largo plazo, pues, era la tecnología nada más. Entonces, ¿qué tiene que ver la ineficiencia dinámica? La ineficiencia dinámica puede existir o puede no existir, pero eso no te precondiciona a decir que el crecimiento depende de eso. Sí, a ver, Marisa, y luego Dariana. Bueno, yo creo que aquí, al menos desde mi parte, mi problema fue tomar la palabra crítica como algo negativo hacia el modelo. Entonces, o sea, luego ya como que analizándolo bien, pues crítica se refiere como unas conclusiones principales sean buenas o sean malas del modelo, ¿no? Entonces, la principal crítica en este caso sería lo que usted decía, la tecnología. Y, pues, sí, sí estoy de acuerdo. Nada más que a mí me causó un poco de conflicto porque en materias anteriores, pues, veíamos de que el modelo, principales conclusiones y críticas, y normalmente esas críticas eran que cosas que suponía el modelo no encajaban con lo que realmente sucede. Entonces, yo creo que fue como que una especie de confusión en las palabras que se usaron. Ok. Yo les dije, yo los voy a confundir. Esa es la idea, que ustedes deben de tener bien claramente, entendido qué es lo que estamos haciendo. Y la ineficiencia dinámica es parte de un supuesto, o sea, es una implicación a los supuestos. Lo mismo la tecnología. El problema es que estamos, si estamos hablando de que el modelo de solo, lo que nos ayuda es entender las causas del crecimiento económico. El factor principal en el crecimiento a lo largo del tiempo es la tecnología. Es el crecimiento tecnológico. Y la tecnología, pues, ¿quién sabe qué es? No lo tenemos definido. Apenas vamos a ver modelos en donde vamos a derivar o vamos a incorporar la tecnología de forma endógena. Hasta el momento no lo hemos hecho. Y se los dije muchas veces, la principal crítica es esa, porque tienes el resultado más importante depende de algo que no estás determinando en tu modelo. La ineficiencia dinámica existe, pero ya sabes que puede existir porque no estás optimizando. O sea, no es algo que le podamos criticar al modelo de solo porque, pues, sabes que es un supuesto, tiene una limitación. El otro también es un supuesto, pero lo más importante del modelo de solo es que nos permite entender qué es lo que va a causar crecimiento a lo largo del tiempo. Estamos hablando del crecimiento a largo plazo, ¿sí? Y lo derivamos. Derivamos que el PIB per cápita crecía a tasa G, ¿sí? ¿Y G qué es? Pues lo que quieras ponerle, ¿sí? Haya o no haya ineficiencia dinámica siempre va a ser G, ¿ok? Podemos tener un equilibrio en donde no existe ineficiencia dinámica, pero también podemos tener uno en donde sí. Pero ya sabemos que eso puede existir porque no estamos optimizando consumo como lo vamos a hacer en Ramsey, ¿ok? Dariana, ¿querías preguntar algo? No, no, este, iba a comentar algo también muy parecido a mi compañera Marisa, que más que nada fue eso de la confusión de la palabra crítica. Pero pues sí, o sea, como quiera, sí queda muy claro y como a lo largo de las clases pues hemos estado viendo que es como la mayor implicación crítica. Entonces, pues bueno, ahí también fue de mi parte que, ajá, me fui con la definición más común que yo tenía de crítica. Pero pues sí, igual, pues se trata de como, pues, ver más allá. Entonces, pues sí, era algo muy parecido. No, no, yo los entiendo. La idea era eso, confundirlos. Pero era también que ustedes recordaran, estamos relajando supuestos. Lo que vamos a hacer con Ramsey o lo que estamos haciendo, si se acuerdan que andamos optimizando ese consumo, es precisamente relajar ese supuesto de que el ahorro es constante. O más bien, puede ser que tengamos un ahorro constante, pero es exógeno. Y ahora lo estamos haciendo endógeno. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Si la implicación del modelo de solo, que nos dice que el crecimiento a largo plazo solo depende de la tecnología, se mantiene, aún y con ese supuesto, pues lo vamos a ver. La respuesta es que aún y haciendo endógena la tasa de ahorro, vamos a tener un crecimiento que solamente depende del crecimiento tecnológico. ¿Ok? No sé, Luis, si esto quedó claro. Sí, ya con la primera pregunta del quiz, creo que ya entiendo por qué es eso. Ahora, Laura... Pero bueno, todavía a mí que me... A ver, hasta me mataste mi presentación, ¿verdad? Le tomaste pantalla como si... Este... Sí, es que yo acuerdo mucho que en esos supuestos nunca mencionamos la producción como tal, y por eso me saqué de onda a ver si había aprendido bien o no, si sí estaba en la onda. Sí. Ah, bueno, es que en el examen decía que producción nunca se reduce y la producción per cápita nunca se reduce. Ok. Ahora, fíjense bien, ahí les puse nunca. Nunca. O sea, vamos a regresar a la... Déjenme les comparto. No sé si la tengas tú ahí a la mano, Luis, la presentación. Bueno, aquí la tengo. Sí, tengo el screen que le había mandado. Aquí la tengo. ¿Quieren que lo presente o...? Ok. Es esta, ¿no? Producción per cápita crece a través del tiempo, no se reduce. Ok. Y aquí, fíjense que la situación es que... ¿Qué vemos aquí? ¿Qué le pasa al PIB per cápita? ¿Se reduce? ¿Nunca se reduce, Luis? No, pues ahí sí vamos a una reducción. O sea, la tendencia es creciente. La tendencia es creciente. Pero vamos a tener momentos en donde se reduce. ¿Qué tenemos aquí, Luis? También reducciones, ¿no? Reducciones, incrementos. Es el producto interno bruto. Su variación. ¿Qué tenemos por acá? En logaritmos. Bueno, vamos a verlo en logaritmos. Hay aumentos, pero también hay reducciones, pero hay aumentos. O sea, la tendencia es creciente, pero sí hay reducciones. O sea, eso de que nunca se reduce, pues no. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? Estas son las tasas de crecimiento. Hay crecimientos negativos. Hay positivos. Hay reducciones por acá en todos lados, ¿no? Entonces, si bien aquí dice no se reduce, la producción per cápita, estamos hablando de la producción per cápita, sí crece a través del tiempo, en promedio no se reduce, pero eso de que nunca se reduce, pero eso de que nunca, pues no, ¿verdad? Si hay reducciones. El examen decía nunca. ¿Ok? No sé, Luis, y ya con esto quedó claro cuál era la situación. Sí, doctora. Bueno, entonces, estaríamos suponiendo que la producción, o sea, la producción, por ejemplo, de que el PIB bruto no, nunca se va a reducir. O sea, ese siempre va a estar creciendo. Bueno, pues fíjate que la producción agregada pudiera ser, pero también hay reducciones en crisis, también se reduce. No, aquí tenemos, por ejemplo, este es el PIB bruto, tenemos 24 mil millones, bueno, 24 millones de millones, 20, 23, 24. O sea, sí podemos tener una que otra reducción, pero otra vez la tendencia es creciente. ¿Ok? ¿Pauro? Ok, creo que ya voy agarrando como que la onda de estos supuestos. Ahora, otra vez, les digo que… Doctora. Sí. Pero, o sea, si la reducción per cápita se reduce, entonces también la producción, ¿no? Entonces las dos respuestas es lo mismo. Mmm, pudiera ser, pero si estamos hablando de hechos estilizados incorrectos. Pues las dos. Pero en los hechos estilizados es el PIB per cápita lo que analizamos, no la producción sin especificar. Pues sí, puede ser. Bueno, es la lógica que pensé yo. Si las dos es lo mismo y en los hechos estilizados viene per cápita, entonces por ende la que no viene es la que no es. O sea, la que no viene en los estilizados es la que no es estilizada. Ya que las dos son lo mismo. Sí, a lo mejor ahí debí no ponerles producción para no confundirlos, pero ¿cuál es la que tiene que ver con hechos estilizados? O sea, que a lo mejor la pregunta debió de ser, de los hechos estilizados, ¿cuál es la incorrecta? De los hechos estilizados. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver, los que pusieron producción, PIB per cápita o producción a agregar, voy a pensar a lo mejor si por esta ocasión la puedo tomar como buena también. El problema es que ninguno me dijo la respuesta. Todos pensaron que era nada más porque se refería a PIB per cápita o producción, pero no porque él nunca se reduce. Ustedes siempre pensaron que sí, iba a ir aumentando. O sí. O sea, su argumento era solamente era porque no se menciona PIB per cápita o este... Porque se menciona producción agregada y no PIB per cápita. Ese era su argumento. El argumento, bueno, al menos el mío, es que como las dos dicen nunca se reduce, entonces las dos están incorrectas. ¿Cuál es la menos incorrecta? O sea, dado que hay dos respuestas iguales, ¿cuál es la que es posible que sea dado el enunciado? Y pues el enunciado hablaba de no hechos estilizados. Entonces, la que no se menciona. Ok. Puede ser. Mi argumento, digo, como le había mencionado, fue literal malamente machetearme los hechos estilizados y irme como, bueno, la producción per cápita no se reduce. Entonces, como decía, no se reduce, bueno, pues eso es. Bueno, exactamente, Luis, a eso voy. Yo lo que quiero es identificar con esto, que ustedes realmente entiendan lo que está detrás de todo esto. El hecho estilizado es tal, se habla de este, pero está equivocado. Sí, no este otro que también está mal, aunque está implícito en el otro, el hecho estilizado que aparece es este otro, que está equivocado. Sí, pero bueno, solo por ser la primera vez, el primer examen se las voy a dar por bueno. Voy a ser también más cuidadosa en evitar este tipo de situaciones, pero sí les puedo decir que sigue habiendo confusión. O sea, yo los voy a confundir, les voy a mezclar todo. ¿Qué es lo que quiero identificar? Que entiendan bien qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿ok? No es macheteárselo, ahí es que así estaba y hasta me ponen exactamente cómo está, sí. Qué bueno, qué bueno que lo están, que están leyendo las notas, ¿ok? Me parece súper bien, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ir a la, a que ustedes lo asimilen, a que ustedes lo entiendan bien, que no importa cómo se los pregunten, ¿sí? Ustedes entiendan muy bien, a pesar de las palabras que los pueden confundir, ustedes logren decir la respuesta correcta, ¿no? Y va a haber mucha discusión, ¿eh? No crean que esta es la primera. Mira, este, vamos aumentando la, el nivel de dificultad de los, de las preguntas, ¿ok? Pero bueno, muy bien. Qué bueno que estuvieron revisando, este, sus notas para, para argumentar la pregunta y todo. O sea, está bien, como primer ejercicio, vamos bien, ¿ok? Solo por esta ocasión. El examen, bueno, no tienen este, en este miércoles, sino hasta el otro. ¿Qué se va a incluir? Pues hasta Ramsey. ¿Puede ser acumulativo? Sí. ¿Ok? Entonces, fíjense que este ejercicio de exámenes quincenales es algo nuevo, nunca lo había hecho. Entonces, yo también estoy viendo, este, el avance, pero como no tenemos laboratorista y como es una materia difícil, porque, pues ya van a ver, tenemos muchas cosas matemáticas, unas cosas muy abstractas, pero al mismo tiempo tenemos que estar, pues revisando la intuición de todo lo que está detrás, pues es un curso pesado. Entonces, por eso quiero ponerles los exámenes quincenales, porque al menos vamos o van estudiando para ese examen quincenal y van leyendo sus notas y al final, cuando sea el examen, pues el final o el parcial, pues ya no los tomen desde cero. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Comentario? ¿No? ¿Todo bien? Preguntas, Marisa, Luis, ¿quién más? José Ángel, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Bueno, bueno, muy bien. Entonces, continuamos con nuestra clase. ¿Alguien que se acuerde en qué nos quedamos? ¿No? A ver, déjenme ver aquí el pregunto. A ver, Luis, ayúdame, ¿en qué nos quedamos? Lo que abro mi lista. ¿Qué estábamos haciendo? O sea, ahí vemos la pantalla en qué nos quedamos, pero yo quiero que me digan intuitivamente qué estábamos haciendo. Doctora, creo que está teniendo problemas con la computadora. Creo que se le trabó. Se le trabó. Bueno, ¿alguien más que me ayude? Bueno, lo que estábamos viendo era sobre maximizar la utilidad de las familias y estábamos recibiendo esa maximización a través del hamiltoniano. Muy bien. Y de forma intuitiva, ¿qué estábamos encontrando? ¿Qué queremos buscar? ¿Hacia dónde vamos? Que está relacionada con la pregunta del examen, ¿eh? ¿Qué queremos encontrar? Déjenme, ya voy a abrir la lista. A ver, aquí me pregunto. A ver, ¿se encuentra aquí Jair Fernando Luna Orozco? Sí, doctora, aquí estoy. Ay, ayúdame, Jair, por favor. ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde vamos? No sé si estoy revolviendo los modelos, pero también tenía que ver algo con tasas de, bueno, funciones de consumo. Ok, muy bien, sí, Jair, muy bien. Eso es lo que queremos ver, ¿verdad? El consumo, queremos encontrar la tasa de crecimiento del consumo o el patrón de consumo a lo largo del tiempo. ¿Por qué decía yo que estaba relacionado con el examen? Pues porque en el examen dijimos que había ineficiencia dinámica. Bajo esta óptica de Ramsey no puede haber ineficiencia dinámica. No puede haber, porque estamos, estamos internalizando el consumo de las personas. Ok, muy bien. Bueno, entonces, como ya lo decía su compañera, pues empezamos a hacer el hamiltoniano. Me voy a regresar tantito para recordar qué estamos haciendo. Llegamos al problema de las familias en donde maximizamos la utilidad a lo largo del tiempo queremos encontrar el patrón de consumo considerando la utilidad de todas las personas. ¿Se acuerdan que en esta, cuando tenemos la N, E, ahí, es porque tenemos ya la L. L. La tasa o la evolución de la población a través del tiempo. Tenemos un factor de descuento que nos permite sumar las funciones de utilidad de las personas en donde la utilidad depende del consumo per cápita de cada persona. Por eso lo tenemos en estos términos, pero en unidades de trabajo efectivo. Sujeto a qué? A una restricción presupuestaria que la derivamos. ¿Se acuerdan que la derivamos sacando los ingresos por rentas, más los ingresos laborales, menos lo que pueden consumir, que todo esto sería el ahorro, menos el incremento en la población o el incremento tecnológico que hace que los activos tengan menos valor? Por eso esto está de forma negativa. Y esta ecuación es muy similar a la ecuación de Solow, pero la diferencia es que aquí el ahorro no es exógeno, no es una tasa constante que quién sabe qué número es el que tenemos ahí, pero cada año lo ahorramos, ¿no? Aquí estamos viendo de qué va a depender. Tenemos estos ingresos laborales y no laborales y tenemos el consumo, pero el consumo no es el remanente como en Solow. ¿Se acuerdan? Era lo que te quedaba después de ahorrar. Aquí vas a determinar cuál es ese nivel de consumo máximo, de acuerdo a todo esto. Y también dijimos que no va a haber Ponzi Game. ¿Qué significa eso? Que al final, en el infinito o cuando se vaya a acabar el mundo, pues no debes de tener deudas, no puedes deberle a nadie. En esta economía no se puede estar rolando la deuda entre particulares o entre familias o entre empresas. No puede ser. Tiene que ser o positivo o igual a cero. O sea, no pueden ser, no pueden haber activos negativos en el infinito. Y una de las condiciones fue, pues, establecer el hamiltoniano, en donde tenemos este problema, establecemos nuestras condiciones de primer orden, pero fíjense que esta condición de no Ponzi Game, en equilibrio, en eficiencia, debería de ser cero. Y esto ya lo había mencionado. ¿Alguien se acuerda por qué debe de ser cero? ¿Por qué no puede ser positivo? Y que también está relacionada a la ineficiencia dinámica. ¿Por qué no puede ser positivo? ¿Alguien que quiera mencionarlo? Creo, doctora, que había usted mencionado algo como que no podía saber, o sea, bueno, yo lo noté y hice, no puedes tener algo que pudiste haber vendido para incrementar tu utilidad. O sea, tendrías que haberlo vendido desde antes para incrementar tu utilidad. Muy bien, excelente. Exactamente. A lo que nos referimos, ¿verdad? No puedes tener activos que pudiste vender antes para aumentar tus posibilidades de consumo. De otra forma, estarías desperdiciando recursos. Muy bien, muy bien. Entonces, por eso en equilibrio, eso debe de ser cero. Y esta condición, María Fernanda, ¿verdad? Fue quien respondió, sería la condición de transversalidad, que es una condición bien importante para el equilibrio en el largo plazo. ¿Ok? Y bueno, establecimos las otras condiciones de primer orden que están relacionadas con la variable de control, con la variable de estado, que es la A, con la variable de coestado, que tiene que ver con la mu y la lambda. Mu es el Lagrange, o esta variable de coestado, que es la que nos permite relacionar las sutiles y la economía real. ¿Se acuerdan que es como un Lagrangiano, pero este lo tenemos en valor presente? Entonces, este gradiente puede ir cambiando. Y lo que encontramos fue que precisamente este lambda, ¿qué es? Ay, aquí está. Este lambda es, o bueno, esta primera derivada con respecto a la variable de control nos vuelve a dar lo que es el valor de lambda. Así como le hacían con su Lagrangiano, que siempre sacaban que lambda es igual a algo, esta es la utilidad marginal del consumo. Es igual a esta variable de coestado. ¿Ok? Y así fuimos sacando todas las condiciones de primer orden. Encontramos esta tasa de crecimiento de la variable de coestado, que es como una variable auxiliar. ¿Ok? ¿A qué vamos a llegar? A que necesitamos una expresión para lambda puntito, entre lambda, pero en términos del consumo, ya a esto llegamos. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿se acuerdan que derivamos con respecto al tiempo lambda? Y aquí tenemos el tiempo en tres factores. Aquí, aquí y aquí. Y eso fue lo que hicimos y nos quedamos aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos después de todo esto? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Bueno, ahora sí me les voy a ir. Ahora sí me voy a ir. ¿Miguel Alejandro García Navarro se encuentra aquí? ¿Si me puede ayudar? ¿Qué? ¿Qué sigue? Sí, adelante, Miguel. ¿Si me puedes ayudar? ¿Qué crees que podamos hacer? Hay muchas cosas, pero ¿tú qué crees que podamos hacer? Pues yo creo que tenemos que seguir trabajando, porque lo que hicimos fue igualar la condición, la ecuación 2 y 3. Muy bien. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando con esas ecuaciones, con las demás, con la 1 y la 4, pero no sé con 4. Ok, pero aquí podríamos hacer algo. ¿Por qué aquí les puse el coeficiente de aversión relativa al riesgo constante aquí? Aquí se lo señalé. ¿Se acuerdan cómo se obtenía esto? Era la elasticidad de la utilidad marginal ante cambios del consumo. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿para qué mencionamos esto? A lo mejor podríamos anotar qué es eso, ¿no? Sí. Sí, sería la derivada de U con respecto a consumo. Ok, esa es la utilidad marginal, ¿verdad? Sí, 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 lo es multiplicado por consumo entre U. Ah, bueno, no, pero la utilidad marginal, perdón, perdón. Ajá, ajá. Luego, eh... O sea, si queremos... Sería la derivada de eso con respecto al consumo. Muy bien, entonces, sería la derivada de esto con respecto al consumo. Multiplicado por consumo entre utilidad marginal. Muy bien, excelente. Muy bien, Miguel. Y esto, pues, sabemos que tiene que ser negativo. Y a veces, aquí le poníamos el menos, ¿verdad? Para saber que esto es negativo. Perfecto. ¿Cómo más podamos interpretar o expresar esto? Esta, la derivada de la utilidad marginal sería... ¿A qué sería igual? Menos, ajá, U doble prima por el consumo entre la utilidad prima. Ay, no, no puede ser. Es que estoy en la oficina y alguien me habla. Pero bueno, no creo que se equivocaron. Bueno, entonces, esto, ¿se les hace parecido a algo que tenemos por acá? Sí, ahí tenemos U doble prima. Con el eje de por sete y abajo U prima. U prima, ¿verdad? Y por acá podríamos sacar una C. O sea, a lo que vamos es precisamente a eso. Miguel, ¿eras tú? Sí, sí, era yo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Exactamente, o sea, eso es lo que vamos a tratar de ver. Cómo le hacemos, en lugar de poner todo esto, que se ve así como que muy, pues nos asusta porque son derivadas, segunda derivada, primera derivada, y después esto ya es una ecuación pues compleja porque es una ecuación diferencial, es una tasa de crecimiento además de todo, entonces, o más bien representa una tasa de crecimiento, entonces, ¿cómo le hacemos para simplificar todo esto y a lo mejor que el consumo o tener una expresión más compacta? Pues bueno, pues vamos a utilizar esta definición del coeficiente de aversión relativa al riesgo que además representa una elasticidad, ¿sí? Sabemos que existe una utilidad marginal decreciente, mientras más consumes, esa utilidad adicional que te genera el consumo es menor y menor, por eso es negativa. Y esta función de utilidad, nosotros ya la habíamos definido, ¿verdad? O sea, al principio nosotros no teníamos... ¿Se acuerdan cuando planteamos el problema del consumidor? No teníamos ninguna función de utilidad, pero esta es la función de aversión relativa al riesgo constante que nos dio este coeficiente constante. ¿Qué significa? Que aún y cuando cambies... Este... Ah, bueno, déjenme les pregunto a alguien más. A ver, Stephanie, Michelle, Estala, Guajardo, ¿se encuentran? Sí, aquí estoy. Ayúdame, Stephanie, ¿te acuerdas? ¿Qué significa que este teta sea constante? Creo que era que ante cambios en el consumo, la utilidad marginal, no cambiaba mucho. Ok, más o menos. Más o menos. O sea, depende del valor de teta, ¿verdad? Eso es lo que te va a decir, mucho o poco. Y aquí, pues, no estamos diciendo que sea mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Simplemente va a cambiar en esta proporción. ¿Verdad? Cambios proporcionales. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, estamos asumiendo que ese cambio va a ser constante. No va a depender del consumo. ¿Ok? Va a ser una constante. Y eso nos va a facilitar demasiado nuestro equilibrio o nuestro análisis para llegar al equilibrio. ¿Cómo le hacemos para incorporar esto aquí? ¿Qué hacemos aquí? Eliminamos esta con esta. ¿Cómo ven? A ver, aquí me pregunto. No. ¿Diego Alonso de La Garza se encuentra? Sí, aquí está. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Diego? ¿Qué hacemos? Eliminamos esta con una de estas y luego ya ponemos aquí esa cosa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le damos para...? Anotar teta aquí y eliminar todo esto? Pues, o sea, creo que lo más sencillo sería primero simplificarlos. e a la 2gt menos gt, que te daría e a la gt en el numerador. y después, pues, multiplicar eso por gt, o no, primero ponerlo como factor común, e a la gt. Bueno, lo puede escribir usted primero, maestra. Es para no, 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 no. No, no, está bien. O sea, no, no creen que, espero que me digan la respuesta correcta. Quiero escuchar cómo, cómo le harían. O sea, no creen que los voy a evaluar. Ay, sí, está mal. No, 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 no. Quiero escucharlos. Quiero que, como que forzarlos un poquito a que ustedes empiecen a pensar qué hacer. A ver, Carlos Enrique Cepeda Fuentes, ¿se encuentra aquí? Sí, aquí estoy. ¿Tú también harías lo mismo que Diego? No, yo, bueno, en mi caso yo reescribiría para que fuera como más claro lo que tengo escrito en la tasa de crecimiento del ecoestado. Muy bien. Entonces, el numerador sería la derivada de la utilidad marginal y el denominador sería solamente la utilidad marginal, pero pues está dividiendo, ¿no? Entonces, ahí ya tendría el primer factor de la versión del riesgo y solo me faltaría multiplicar por consumo para tener ya toda la expresión de abajo. Muy bien, pero ¿de dónde lo reescribirías, Carlos? ¿De dónde lo sacarías? Pues, para que sea más claro, sería multiplicar el corchete porque ahí ya tengo un consumo. En el caso del segundo que está sumando, que es solo la derivada del consumo, multiplicaría y dividiría por el consumo y quedaría la tasa de crecimiento del consumo convenientemente. ¿Puedes distribuir esto? Sí, primero eso. Ok, muy bien. ¿Quién más le pregunto? ¿José Hipólito? ¿Se encuentra aquí? ¿José Hipólito Caudillo González? ¿Si andas por aquí? Ya es el último que le pregunto, ¿eh? José, ¿no se encuentra? Bueno, ahí sí pongo tachita, o sea, si no están, les pongo tachita. No importa lo que me diga, yo lo que quiero es escucharlos porque saben que es difícil ver cómo, pues digo, no verlos, solo escucharlos. Si está difícil, entonces mejor les pregunto para ver si realmente andan por aquí. Doctora. ¿Sí? ¿Sí se encuentra? No, no, no soy José Hipólito, soy Luis. Ya se destrabó esta computadora. Ah, bueno. Le quería, pues quería participar, o sea, quería... Bueno, ayúdame. ¿Cómo ves, Luis? Yo primero, igual, pues es que yo creo que haría como las dos cosas que dijeron mis compañeros, que es como, primero simplificar lo, primero simplificar lo que tengo del lado izquierdo y después repartirlo en dos sumas con lo del lado derecho. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que haría algo diferente a lo que sus compañeros dicen? Miren, les voy a decir, está incorrecto, pero el orden es diferente. ¿Por qué? Aquí mi consejo es, estamos seguros de que si eliminamos esto, cambiamos de expresión, o sea, estamos seguros que solo esto representa la utilidad marginal, la derivada de la utilidad marginal, y solo esta U' representa la utilidad marginal, ¿cómo sabemos si realmente esto es la segunda derivada de la función de utilidad y esta es la primera? O sea, ¿cómo le hacemos? Cuando Carlos decía, creo que sí fue Carlos, ¿verdad? Que decía, vamos a reescribir si es la segunda derivada y si es la primera, yo pensé que iba a decir de aquí. Entonces, para poder entender qué es lo que tenemos aquí arriba y aquí abajo, hay que reescribir, hay que derivar para estar seguros que esto sí representa esto. Ok. Y así a simple vista, pues, nos da por eliminar este con este y este desaparece y entonces ya simplifico. Pero hay que tener cuidado. Hay que basarnos en nuestra función de utilidad. Ok. Entonces, la primera derivada sería C. Ah, no. Pero aquí tengo un problema. Esta no es solamente la función de utilidad. Ya me equivoqué. ¿Alguien sabe en qué me equivoqué? ¿Que no colocó GT? Exactamente. ¿Por qué no lo coloqué? ¿Quién lo mencionó? José Ángel. ¿Por qué me equivoqué? Ah, Perales, ¿verdad? Perales. ¿Por qué me equivoqué, Perales? ¿Por qué no puse aquí? O sea, ¿qué me pasó aquí? ¿Por qué me equivoqué? Pues, se equivocó porque no lo puso, ¿verdad? Pero... Ok. Pero bueno, es que esa es la U, la utilidad de antes, que solo depende del consumo. Pero ahora... Bueno, ese es el consumo con C mayúscula y el que tenemos entre paréntesis es el minúscula, según recuerdo. Es que aquí adentro lo que tenemos es el consumo per cápita. El consumo de la persona en unidades de trabajo efectivo. Entonces, al yo ponerlo así, está hecha para mí. Está equivocado. De acuerdo a nuestro problema, tiene que ser el consumo en términos per cápita en unidades de trabajo efectivo. Entonces, el consumo que yo estoy optimizando es todo esto. Entonces, si yo saco la derivada... Voy a borrar todo. Si yo saco la derivada... Tengo que sacar... De toda esta expresión... Aquí, la diferencia es que este GT es constante. O sea, esto no tenemos el consumo aquí, solamente está aquí. Entonces, eso facilita un poquito. Si yo saco la derivada de esta función con respecto al consumo, pues se va esta con esta y solo me queda... A la GT por la utilidad marginal de todo lo que tengo aquí por dentro con respecto al consumo. ¿Ok? Es solo esto. Bueno, vamos a anotarlo todo. A veces le pongo así, entre paréntesis y un punto para decir que depende de todo esto, pero en este caso sí es importante poner toda la letanía. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, la utilidad marginal es esta. Entonces, yo no puedo eliminar con esta y esta porque entonces ya estoy alterando la expresión de la utilidad marginal. ¿Ok? Ahora, la segunda derivada. Tendría que derivar esta con respecto al consumo. Otra vez es esta que ya tengo por esta que la vuelvo a derivar. La utilidad... Entonces, es a la 2GT por la utilidad marginal de esta. Ahora sí, ¿puedo eliminar esta y este exponente? O sea, este exponente que quede 1 y este se va. Pues no, ¿verdad? Porque todo esto representa la segunda derivada con respecto a la función de utilidad y esta es la primera derivada. Entonces, en estos dos ya tenemos esta cosa y esto. Nos falta el consumo, pero ya sus compañeros nos dijeron pues hay que distribuirla con esta y ya. ¿Verdad? Y sustituimos. Oigan, pero podemos hacer algo más. ¿Qué? En lugar de distribuirla, podríamos multiplicar consumo. O sea, tenemos que hacer un truco aquí. Necesitamos un consumo. Y aún distribuyendo esto con esto, no se soluciona el problema porque lo vamos a tener en un lado, pero acá no. ¿Cómo le hacemos para resolver este problema? ¿Qué haría? Multiplicar por uno. O sea, multiplicar y dividir entre consumo, tal vez. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Ya lo escuché, ¿no? José Luis. Sotelo, sí. ¿Cómo dijiste? Ah, Sotelo. O sea, es mi apellido. Sí. Pero eres Galindo Sotelo. Ajá. Ah, bueno. José Luis. Ay, va a estar difícil. Bueno, son poquitos. A ver si me aprendo los nombres. Bueno, muy bien, Sotelo. Exactamente. O sea, necesitamos una expresión en donde multipliquemos. Ay. Multipliquemos por el consumo porque lo necesitamos aquí. Pero si no dividimos entre el consumo, estaríamos alterando nuestra expresión. ¿Verdad, Sotelo? Entonces, aquí no estamos haciendo nada porque esto va a ser uno. Pero este consumo de aquí es... me va a servir aquí. No sé si lo pongo aquí. Y este otro consumo lo distribuyo aquí. ¿Ok? Lo voy a regresar. Ahí está. ¿Ok? Entonces, voy a hacer ese truco. Voy a regresar. ¿Cómo le hago? Voy a hacer chiquita para seguir viendo esta expresión. Entonces, me va a quedar lambda puntito. entre lambda igual. Esta G, pues, así queda, ¿no? O sea, no hay más que hacerle. Esta multiplicación y división del C no le afecta a este. O sea, está súper bien. No hemos hecho nada. Simplemente lo que voy a hacer ahora es como que distribuir este C. Porque yo lo necesito aquí arriba en el numerador, pero me queda en el denominador, pero este lo puedo poner como estos dos son factores, lo puedo distribuir solamente en la expresión. Y entonces me queda a la E a la 2 por GT. Ahí es el de utilidad. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ya se revolvieron. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Todo bien. Perfecto. Entonces voy a llevarme el consumo por aquí. G, C, más, C puntito, pero voy a dividir todo entre C. ¿He alterado la ecuación al hacer esto? No, ¿verdad? Porque puedo eliminar esta C con esta y no pasa nada. Regresamos a nuestra expresión original. ¿Cierto? Pero aquí esto es lo mismo que este teta, pero nos falta un menos para poder expresarlo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es poner el menos menos teta. O sea, todo esto sí es teta, pero en términos negativos. Entonces ponemos esto. G, voy a hacerlo así y después ya lo ya queda más claro cómo es que nos queda. este C entre C se elimina, pero este me queda una expresión que originalmente queríamos encontrar, la tasa de crecimiento del consumo. Pero tenemos esta expresión de nuestra variable de costado. ¿Se acuerdan que originalmente lo que queríamos es que nos va a quedar menos teta por G menos teta por C puntito entre C? ¿Se acuerdan que nosotros ya teníamos una expresión? Déjenme regreso para encontrarla. Era esta, ahora la ecuación 5. Entonces, a esta la vamos a poner, la que desarrollamos o la que acabamos de encontrar la vamos a poner en la ecuación 6 y la podamos igualar con esta. ¿Sí? Lambda puntito entre lambda y ya, nos deshacemos de nuestra variable de costado, de nuestra variable auxiliar. Esta sería la ecuación número 6. Igualamos ecuación 5 y ecuación 6. Voy a ponerlas aquí de nuevo porque luego no sé. La 5 era. No sé si pueda copiar. Si le hago así, la copio. Sí, yo creo que sí. ¡Ay, qué padre! Ok. Y borro esta de acá. ¡Ay! Y me traigo también a la ecuación 6. Que va a tener como que otra escala, pero bueno. ahí está. Ahí está. Entonces, la primera es la ecuación 5, la segunda es la 6. Y de aquí ya podemos ver... Ahí está. Ahí está. O sea, podemos ver que esto es lo mismo que esto. Entonces, lo igualamos y me queda rho más g menos r igual a g menos theta por g menos theta por c puntito entre c. Y súper bien, ¿verdad? Porque ya me deshice la variable de costado y me queda aquí la tasa de crecimiento del consumo, que es lo que finalmente necesitamos encontrar, el patrón de consumo que maximiza la utilidad a lo largo del tiempo de todas las familias en esta economía. ¿Sí? Entonces, aquí puedo simplificar bastantes cosas. Entonces, voy a dejar el consumo en este lado y voy a pasar todo lo demás acá. Entonces, me queda ρ más g menos r, voy a pasar esta g, pues ya se me va esta g, y esta teta por g me queda aquí, luego es igual a menos teta. Ok, entonces, esta g se va. Voy a hacer, bueno, voy a seguir poniendo, ¿saben qué? Cuando yo estaba en la facultad, donde empezamos, había un profesor que por, o sea, si no haces cada paso de la ecuación para despejar, te quitaba puntos. Es como que me quedé muy, o sea, y realmente te ayuda para no cometer errores. Entonces, aquí lo único que hice fue voltearlas, no he hecho nada más que hacer esto. Ahora sí voy a distribuir este menos, a todo esto le va a cambiar el sentido. Y entonces me queda c puntito entre c. Me voy a saltar un paso que es también dividir todo entre teta. Y entonces el signo menos lo voy a distribuir aquí, y entonces me queda r menos ρ menos teta por g. Ok. Y esta ecuación, lo voy a señalar con rojo. Vamos a ver este. Porque esta ecuación es bien importante. Esta ecuación es la ecuación de Ouellar. Es la ecuación que nos dice el patrón de consumo a lo largo del tiempo de las familias. Es el nivel de consumo que maximiza la utilidad a lo largo del tiempo de las familias. Entonces, ¿de qué va a depender? Fíjense que tenemos teta aquí y aquí, de forma similar, ¿verdad? Que las dos van de forma inversa. O sea, las dos van a reducir el patrón de consumo a lo largo del tiempo, si aumenta este valor. La tasa de interés es el rendimiento de tu capital. Mientras mayor valga el capital o mayor sea el rendimiento marginal de tu capital, pues vas a poder tener mayores posibilidades de consumo. Si eres un poco impaciente y valoras tu utilidad mayor presente que la futuro, pues vas a tener un menor nivel de consumo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque eso significa que reduzcas tu ahorro hoy. Ahora, tenemos aquí la tecnología, que si aumenta la tecnología, también va a reducir tu patrón de consumo a lo largo del tiempo. Pero está ponderado por este coeficiente teta que tiene que ver con la versión relativa al riesgo. Entonces, también reduce posibilidades de consumo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? O sea, esto es bien importante porque nos dice qué tanto vas a ahorrar y lo que hagas ahora va a afectar en tus posibilidades de consumo después, en el incremento sucesivo del consumo. Ahora, ¿alguien me podría decir si este patrón de consumo es constante, es creciente o es decreciente? ¿Lo podremos saber ahora? ¿O qué esperan que suceda, dado lo que hemos visto sobre el crecimiento en el largo plazo? ¿Qué pasa en el estado estacionario? ¿Qué pasa en el largo plazo? ¿Qué pasa en el largo plazo? ¿Dylan Gabriel Mijares Maldonado se encuentra? Sí, hola, hola. Hola. ¿Qué crees que pase con el patrón de consumo? En el estado estacionado debería de haber tasas constantes. Muy bien. Exactamente, ¿verdad? A eso vamos a llegar. Y si las tasas de consumo son constantes, ¿qué le pasaría en la tasa de ahorro? Pues también debería ser, debería tener un nivel fijo. Ok, muy bien. Entonces, como que llegaríamos a una situación como que similar a la de solo, en donde la tasa de ahorro era constante, sin embargo, ahora es endógena. Ok, vamos a llegar a un patrón de consumo constante. Si se fijan que aquí esta tasa de consumo no depende del consumo. Esa es otra de las cuestiones que hay que resaltar. ¿Por qué no depende del consumo? Y esta es como que pregunta de examen, ¿eh? Nomás tengo que ver cómo se las confundo para preguntarles. Pero, ¿por qué no depende del consumo? Ok. ¿Por qué, por qué? Eugenio Gómez Moreno. ¿Por qué no depende del consumo? O sí depende del consumo y ahí lo estamos viendo, pero de forma indirecta. ¿Qué supuesto hicimos, Eugenio? Para tener una situación así. ¿Sí se encuentra Eugenio? Creo que no lo veo. Ok, bueno. Ok. Ok. Acuérdense que les pongo tachita. Bueno. ¿Por qué no depende del consumo? ¿Alguien que quiera decir? ¿Que lo quiera mencionar? ¿Que quiera probarse a sí mismo a ver si van entendiendo? O sea, como les digo, no espero que la primera me den la respuesta correcta. De hecho, valoro que participen aunque no estén seguros de si está bien o no la respuesta. Entonces, como sé que a veces nos da vergüenza levantar la mano o participar, pues mejor les pregunto. Así de la lista. ¿Juan Ramón? No, no. Juan Román Gómez Rosales ¿se encuentra? Sí, doctora. Aquí estoy. Ay, si me puedes ayudar. ¿Por qué no depende del consumo? ¿O dónde lo vemos, Juan Román? La verdad no estaría muy seguro. O sea, no sabría cómo... No importa. Tú dime lo que... Tú dime lo que creas que es. No se me ocurre nada. Ok, bueno. Liz Palomo, tenés la mano levantada. ¿Tienes alguna idea? Sí, bueno. Tengo como... Este razonamiento no sé qué tan correcto esté. A ver. Yo considero que muy dentro de la teta que marcamos ahí que es el coeficiente ARRC el coeficiente de correlación es... O sea, lo tiene dentro. Está como muy implícito. Pero muy dentro. Pero yo lo veo más como que no depende tal cual del consumo pero sí el ingreso que es la renta que tenemos ahí. Entonces, pues me hace sentido que no... O sea, que no es el consumo como muy presente porque al final de cuentas lo que determina el consumo pues es cuánto gana la renta. Yo creo que puede ir por ahí pero no estoy como al 100% seguro. Pero por ahí vas, Luis. Muy bien. Muy bien. Por ahí va. O sea, algo tenemos aquí en Teta que es otra vez un concepto que debemos de tener bien entendido porque aquí está la influencia del consumo pero estamos diciendo que ese incremento en consumo y la utilidad marginal que es una relación que existe en nuestra función de utilidad porque partimos de una función de utilidad estamos diciendo que esos cambios son constantes. ¿Ok? Sí depende del consumo pero estamos diciendo que esa reacción va a ser constante. Entonces, en ese coeficiente Teta ahí está el consumo pero no lo tenemos tenemos el consumo aquí como multiplicando a todo, ¿verdad? O sea, aquí no lo tenemos. A eso me refiero con que no depende del consumo de forma arbitraria sino en una forma constante ante un cambio o bueno, en términos de su utilidad marginal y cambios en consumo. En ese sentido está el consumo. Pero no... Este... ¿Qué pasaría si multiplicó todo por C? Entonces aquí sí aparecería la evolución del consumo en términos del consumo en términos de C. Pero, ¿qué pasa en el largo plazo? A eso me refiero de que no... En el largo plazo todo esto lo igualamos a cero y ¿qué pasa? Este C va a ser cero, ¿no? O sea, vamos a tener que solamente esto de adentro va a ser lo que estamos viendo que cambia en el tiempo. A esto le vamos a... Va a tener un nombre, ¿eh? Cuando tengamos nuestro equilibrio en el largo plazo tenemos que hacer... Le vamos a nombrar algo a esta función que no depende del consumo. ¿Ok? Pero ahorita ya cuando veamos el equilibrio regresamos a esto. Por lo pronto hay que distinguir que el consumo pues no está de forma directa, no está de forma absoluta en nuestra evolución o en nuestra tasa de crecimiento del consumo pero sí está en términos de la reacción combinada con la utilidad marginal a través de este parámetro TETA. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Doctora, a mí no me quedó como que muy claro por qué el consumo o sea, por qué la tasa de consumo no depende del consumo o sea, como que la conclusión es la que llegamos. ¿Tengo aquí consumo, Marisa? No, explícitamente no. Explícitamente no lo tengo. En forma absoluta no lo tengo, ¿verdad? Así, multiplicando. Entonces, por eso digo que no está el consumo. Pero si lo vemos de forma relativa ahí está la influencia del consumo como cambios marginales, como una elasticidad, ¿ok? Pero no como el consumo absoluto. ¿Sí? No sé, Marisa, si con eso queda más claro. Sí, como que ya me quedó más claro. Bueno, como quiera nos falta, ¿eh? O sea, ahorita apenas estamos viendo así en términos muy generales. Pero cuando decimos que una función, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, voy a decir 7, depende del consumo. Aquí sí tenemos este, no sé, voy a ponerlo así. Voy a poner cualquier función, ¿eh? No crean que que esto significa algo. Bueno, no. No, ¿qué quiero poner? Les quiero poner mejor, vamos a poner una función del consumo, que esté en función de esto, y esté en función del consumo al cuadrado, o que esté en función del consumo anterior. ¿Sí? Entonces, esta es una función del consumo que depende del consumo mismo elevado al cuadrado y el consumo de un año anterior. ¿Ok, Marisa? Este sería como decir, esta función de consumo depende del consumo mismo. pero si no tengo esto, aquí no tengo el consumo. El consumo solamente depende de Y, no de sí mismo. ¿Ok? No sé si esto mejore un poquito la explicación. Si veo en esta función, aquí no tengo consumo de forma explícita, no la tengo ahí, la tengo en términos de su influencia en la utilidad marginal, que es el parámetro teta, pero estamos diciendo que esa relación es constante. ¿Ok? Por este parámetro. ¿Ok? Ok, sí, ya me quedó más claro. Muy bien. Si, si les doy más explicación que los confunde, díganme y me regreso. ¿Ok? Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Nos falta la empresa, ¿no? Se me hace que ya vimos, hasta aquí terminamos con la parte de las familias, nos falta ver qué hacen las empresas, porque tenemos que llegar a un equilibrio general. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la ecuación de Abeler del modelo de Ramsey. Muy bien. Entonces, este es un agente, a esto llegamos con nuestro problema del consumidor a encontrar el patrón de consumo. ¿Se acuerdan que nuestro argumento era encontrar el consumo a lo largo del tiempo? ¿Sí? cumplimos con el objetivo de las familias, ahora vamos con el de las empresas. ¿Cuál es el objetivo de las empresas? Maximizar sus beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios de las empresas? Tienen que producir, pero tienen que pagar costos de capital y costos laborales. ¿Cuál serían los ingresos de las empresas? A ver, aquí me pregunto. Marisa, bueno, ahorita que acabas de participar, es el nombre que tengo más aquí a la mano, Marisa, ¿cómo planteamos el problema de las empresas? Pues, sería la producción por los precios, por decir así. Muy bien, esos serían los ingresos, ¿verdad? Sí. En nuestro caso, pues los precios son uno, no tenemos una economía en donde se generan dinero y podemos todo ponerlo en términos reales, ¿no? Entonces, podemos poner precios iguales aún. Y la producción ¿de qué dependería? La verdad, no me acuerdo bien como lo habíamos visto en clases anteriores, pero lo que se me viene a la mente es que depende del consumo de las familias. Ok, miren, aquí, aquí es bien simple. Ahorita hablábamos del producto interno bruto, ¿verdad? Esa es la producción. Las empresas, ¿qué es lo que van a producir? El bien final. ¿Y cómo determinamos el bien final? Con la función de producción. Entonces, los precios son uno, P por Q. ¿Se acuerdan que cuando sacan los beneficios es P por Q menos los costos totales, ¿no? Esos son los beneficios. ¿No? Todo esto. Entonces, aquí es algo muy similar, solamente que nuestra notación, la Q o la Y, tiene una combinación de insumos que nosotros estamos o definimos muy bien con nuestra función de producción neoclástica. Entonces, tenemos una función de producción que combina capital, que combina la tecnología que afecta directamente la eficiencia del factor trabajo. Esta es nuestra producción, ¿cierto? Y, pues, hay que pagarle un salario a los trabajadores, a cada persona que esté trabajando y, pues, hay que pagar una renta por cada capital o cada máquina que rentes. Dijimos que no hay depreciación, de otra forma, pues, habrá que descontar aquí la depreciación en nuestro problema, pero facilitamos mucho o simplificamos al decir que no existe depreciación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué tendríamos que hacer para llegar a una situación análoga? Sí, adelante. ¿N por L es el número de trabajadores por las horas trabajadas? Sí, aquí L es como lo hayamos definido desde el principio, puede ser cada persona ofrece siempre ocho horas diarias o la jornada es igual un día, 365 días, etcétera, pero es la misma para todos, entonces, no importa cómo la podamos definir, puede ser en horas laborales o puede ser el número de personas, ¿ok? ¿Y por qué no se pone el salario? ¿El salario es este? ¿El salario es S-N? ¿El número de trabajadores? ¿El salario es W? Ah, creí que era una N. No, 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 pues el número de trabajadores pensé, muchas gracias. Ahora, acuérdense que aquí dijimos que el número de personas que está en el mundo es exactamente el mismo al número de trabajadores, o sea, no hay desempleo, aquí no hay desempleo, no hay diferencias en horarios laborales o en días laborales, o sea, no, todos son iguales, todos ofrecen las mismas unidades de trabajo, todos trabajan, ¿ok? Aquí todavía no llegamos a esa parte en donde pudiera haber diferencias entre el número de población y el número de trabajadores, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de la N, que es la tasa de crecimiento de la población, la N es minúscula y es una tasa exógena y la población es exactamente igual, es exactamente lo mismo que el número de trabajadores, ¿ok? Ya habrá modelos en donde se permita esa diferencia, pero por lo pronto no, ¿ok? Entonces, W es el salario, ya lo habíamos definido antes, L es el número de trabajadores, tienes que pagarle a cada trabajador un salario y tienes que pagar la renta de cada capital. Ay, que me faltó un planteo, ¿qué paréntesis? ¿Qué hacemos? Todo está en términos agregados, en términos así como están las variables y nosotros todo lo hemos analizado en unidades de trabajo efectivo, entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a convertir a UTEF. ¿Cómo le hacemos para convertir a UTEF? Dividimos entre AL, todo. entonces, dividimos esto, podemos ya plantearlo así, esta es K minúscula, no es R, es capa, menos W, aquí sí lo voy a poner todo para que no quede duda de qué es lo que tenemos aquí, A y L, menos R, K y AL. si tienen duda de la anotación o de lo que escribo, díganme por favor, Antes de sacar alguna otra variable que a lo mejor no está aquí, esta es una K mayúscula, esta es una R minúscula, la capa, esta es la K minúscula que usamos, que es esta, K mayúscula entre A L. Ok, esta WL entre A L, esta L se nos va a ir y entonces podemos nosotros expresar el salario en unidades de trabajo efectivo como W entre A. Ok, esto después puede causar un poco de confusión, pero es lo mismo W por L entre A L, pero este A L se cancele y entonces podemos solamente definir el salario en unidades de trabajo efectivo como W mayúscula entre A. Entonces vamos a plantear el problema de las empresas con una pi minúscula, no sé cómo se vea que esta es una minúscula, igual a la función en términos intensivos, o sea, el capital en unidades de trabajo efectivo, menos W minúscula, menos R minúscula, por K. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué queremos encontrar? Queremos encontrar el nivel de capital y el nivel de trabajo. O sea, ¿cuántos trabajadores vamos a contratar en cuánto capital o cuántas máquinas tendríamos que contratar para tener ganancias máximas? Fíjense que aquí queda algo, se los voy adelantando. Con el capital es sencillo porque es nuestra variable endógena, pero algo pasa con el trabajo que tenemos que hacer una conversión en términos de la variable que podemos modificar, pero necesitamos sacar la expresión para el trabajo. Entonces vamos a empezar primero con nuestra variable endógena, que es el capital, que es así podemos ir acumulando o desacumulando. Entonces vamos a sacar la primera derivada con respecto al capital. Este nos da el producto marginal del capital, menos R, igual a 0. Este no es para nada un problema, ya tenemos la productividad marginal del capital igual a su tasa de rendimiento, que es la tasa de interés. Esto no es nuevo para ustedes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le hago para sacar el trabajo? Aquí lo tengo implícito en todo esto, pero tengo un problema. No sé si alguien quisiera pensar cuál es el problema que tengo de esta expresión. O si tengo que regresar mejor a esta otra expresión, en donde tengo L con su salario y donde tengo L en la función, pero por otra parte necesito tener todo en unidades de trabajo efectivo, porque finalmente lo que yo necesito es ver las productividades marginales de cada insumo en unidades de trabajo efectivo. Pero aquí tengo L, aquí se me fue L y necesito el salario. ¿Qué hago? Bueno, un truco es regresar. ¿Cómo le hago para regresar a esta función? De esta función de UTEF a regresar a esta, pues multiplico todo por AT. Entonces, AL, perdón, AL, pero lo sigo manteniendo en UTEF. Pero aquí voy a sacar a la L. Menos, si multiplico esta expresión en UTEF por AL, entonces regreso a esta, ¿verdad? Entonces me queda menos W mayúscula por L menos R por K. Hasta aquí vamos bien. ¿Se entiende lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? ¿Saben qué? Voy a hacerlo por paso. Voy a borrar esto y voy a hacer, voy a, voy a hacerle como paso por paso. ¿Ok? Porque no se me vayan a asustar con lo que estamos haciendo. Simplemente estoy multiplicando todo lo que ya teníamos en UTEF por AL. Voy a hacer aquí algo. ¿Ok? Voy a hacer aquí algo. O sea, simplemente estoy multiplicando esto por AL. Al hacer esto, llegamos a la original. Sin transformar, pero todo está en UTEF. No sé si me explico. Si no, por favor, levanten la mano o pregunten. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto. Este es L. Sigo poniéndolo así porque lo que estoy buscando es la L. ¿Por qué hago todo eso? Porque L no es endógena. L depende de lo que vayas a hacer con K. Sin embargo, necesitas o necesitamos el producto marginal del trabajo. Ahora, dado todo esto, W minúscula es W entre A. Si multiplico por AL, ¿qué es lo que va a pasar? Se va la A y entonces solamente me queda W por L. O sea, el problema original. Y esta A por L, me queda la R. Y la K minúscula, que es esto, multiplico por AL y entonces me queda la A. Perdón, la K. Hasta aquí vamos bien. Si no entienden esta parte, va a ser difícil entender lo que sigue. Entonces, si alguien no entiende esta parte, no se preocupe, dígamelo. Si no, asumo que sí la entienden y le sigo. ¿No hay manos levantadas? No. Ok. Entonces, lo que quiero encontrar es cómo o cuántos trabajadores debo de contratar. ¿Sí? L la tengo aquí, la tengo aquí y la tengo aquí. Entonces, me van a salir tres factores de esta expresión. ¿Qué voy a obtener con esto? Ustedes se lo saben súper bien porque lo han visto en sus clases de micro, probablemente micro 2, o micro 3 porque son equilibrios generales. No sé, ¿alguien iba a mencionar algo? Como que escuché que alguien prendía el micrófono. Bueno, a ver. Sara Sofía Rivas. ¿Qué voy a obtener con eso? ¿Cómo es el trabajo marginal? Más o menos, el producto marginal del trabajo. Pero muy bien. Muy bien, Chola, hay que decirlo con la definición que usamos. Pero sí, muy bien, es el producto marginal del trabajo. Finalmente, esa es la expresión que queremos encontrar. El problema que tenemos es que el trabajo es exógeno. Así lo definimos. El trabajo lleva una tendencia que va creciendo con el tiempo y que crece a tasa N. ¿Verdad? Pero necesitamos saber cuál va a ser su productividad marginal, considerando que capital y trabajo, perdón, más bien el capital, es nuestra variable endógena. Pero ellos dos, capital y trabajo, combinados, nos llevan a producir un determinado nivel de producción. Entonces, voy a empezar a derivar con respecto a L esta parte en donde tenemos aquí L y en el denominador. Entonces, el primero es muy sencillo porque es nada más la derivada con respecto a L. Esto es 1 por todo lo demás. Pero este está minúscula y entonces así la puedo expresar. Más. A por L, así como está, por F' de K por L, ¿verdad? La derivada con respecto a L. Como L está en el denominador, pues es con signo negativo multiplicado por el otro término que es A entre A por K, por K, ¿verdad? Por el numerador, entre el denominador al cuadrado. Aquí voy a poner esto, ok, menos W mayúscula igual a 0. O sea, esta está bien sencilla porque con respecto a L, pues es solamente la W. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, ya se me revolvieron o todo va bien. Si no hay preguntas, asumo que vamos bien. Esta es la función, voy a ponerle menos de este, y aquí a lo mejor sí puedo eliminar algo. Voy a ver. Esta A con una de estas, esta L con una de estas, ok. Esta A la voy a poner aquí afuera. Voy a poner la función con la derivada, que es el producto marginal del capital, y luego me queda aquí. Esta A ya la saqué, es esta, y me queda una K y me queda una A y una L. Y menos W, igual a C, W mayúscula. K entre A, L, K mayúscula entre A, L, ¿a qué es igual? A K minúscula. Entonces, voy a hacer esto. A por la función de producción, menos A por la función de producción, con su derivado, es el producto marginal del capital, por K minúscula. Voy a pasar este W al otro lado. ¿Qué pasa si divido entre A? ¿A qué es igual W mayúscula entre A mayúscula? A W minúscula. De aquí se me va esta, y entonces me queda F de K, menos F prima de K, por K minúscula, igual a W minúscula, ok. Y esto es el producto marginal del trabajo, ¿en términos de qué? De nuestra variable endógena, que es el capital. Ok. Entonces, voy a señalar que este es el producto marginal del trabajo. Y por acá tenemos el producto marginal del capital, que es este, pero nos vamos a poner más reducida, F prima de K, igual a R. Ok. ¿Alguna pregunta? Este es el producto marginal del capital. Aquí está en términos de sí mismo, porque el capital es endógeno, pero acá está el producto marginal del trabajo en términos de K. K, porque es nuestra variable endógena. Hasta aquí va bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Alguna, no sé, duda de por qué lo hicimos así, o no están de acuerdo, no sé, ¿alguien, algo que les gustaría preguntar, mencionar, o vamos bien? Ok. Bueno, pues, si no hay preguntas, estas dos condiciones van a ser las más importantes de la optimización de las empresas. El problema de las empresas, dijimos que es maximizar sus ganancias. Tenemos que encontrar cuánto capital van a acumular, o más bien, cuánto capital necesitan ellos rentar para obtener las ganancias máximas, y cuántos trabajadores, pero en función de esta variable que es endógena. Ok. En la siguiente clase ya nos tocaría ver el equilibrio. Vamos a ver, ahora sí, una interacción entre empresas y familias, ¿sí? Entre los consumidores y las empresas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a detener aquí la presentación. No hay preguntas hasta el momento, ¿va todo claro? Doctora, ¿podría volver a ponerlo? Es que iba muy rápido, entonces no pude checarlo del todo. O sea, entonces no, como no pude checarlo bien, no sé si tengo preguntas. ¿Mande? ¿Iba muy rápido? Para mi gusto, un poco, sí. Ok, Perales, ¿cómo sería? O sea, para tu gusto, ¿cómo debería hacerlo más despacito? No sé, digan. No, o sea, siento que está bien porque está la grabación, pero como nos preguntan las dudas, como todavía no lo chico bien, pues todavía no sé lo de la duda. Sí, no, no, créanme que esto va a estar, o sea, a lo que voy es duda en términos de la derivación, en por qué lo estoy haciendo. O sea, algo que no he escuchado y que a lo mejor esperaba, yo que me preguntan es, ¿por qué lo hacemos así? O sea, si les quedó claro, ¿por qué estamos derivando en términos de K y no de L? O sea, es L, sí, aquí está L, ¿verdad? Aquí está L, pero ¿por qué lo tenemos así? Que es la pregunta que a lo mejor espero que, cuando les pregunto que sí todo está claro, a lo mejor espero que me vuelvan a preguntar por qué. Pero bueno, este, obviamente la derivación la tienen que asimilar ustedes, la tienen que hacer con mayor detenimiento, ¿verdad? Pero bueno, como quiera esto, vamos a regresar el miércoles, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño repaso de por qué hicimos lo que hicimos, cómo vamos a hacer el equilibrio, ¿ok? Pero sí, tenemos que avanzar, este, a lo mejor yo creo que sí voy un poquito muy despacito, ¿verdad? Pero bueno, ustedes díganme, si creen que debo ir todavía más despacito, pues díganme. Pero eso va a implicar que no, que haya cosas que ustedes tengan que revisar solitos y la verdad es que sí quisiera que veamos todo, ¿ok? Muy bien. ¿Terminaron de copiar? ¿Alguna pregunta general? Como quiera regresamos a esto, no se preocupen si, si a lo mejor la intuición todavía no la tienen sobre esto, van a ver que va a ser bien sencillo cuando veamos la interacción entre empresas y familias y va a quedar más claro, ¿ok? Pero bueno, entonces voy a detener aquí alguna pregunta, aparte, general, particular, si no regresamos con eso el miércoles, ¿ok? Con eso empezamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, nada? Para ya terminar la clase, ¿verdad? Ya son las doce y media. Bueno, entonces si no hay comentarios, nos vemos el miércoles. Gracias, doctora, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias.